¿Cómo estuvo la situación? Mala ¿Cómo estaban pasando? ¿No estaban picando nada? No, no, no ¿Será por el calor o qué? Que no hay dinero No hay nada ¿A qué se debe? Vamos a la curumilla Dice el locutor de la presentación de la carretera que la carretera va contra el base por lo de Dios Que la dio que se me da ¿La han ofrecido otra vez? Sí ¿Usted cree que esta vez la pega? Que la dio que se pegue ¿El nombre tuyo? Gabriel Gracias ¿Está flojón? Sí Ahí, ahí, ahí Gracias Muy buena, muy buena Prometió que se cumple Está bien ¿Usted cree que cumpla? Eso que se espera ¿Y eso va de la promesa de carretera, afectado, cloacas? Eso va, eso va, eso va ¿Usted estuvo ahí o le dijeron o lo que tú le dices? No, me dijeron ¿Usted cree que la visita fue buena? Sí, fue buena, fue buena Fue buena Yo veo que está bien Y si lo dejan, ese hombre va a trabajar mucho ¿Usted cree? Venga ¿Cómo te va a hacer el gobierno de Luis? Evi ¿Está bien? Yo conseguí el dinero que yo creía que no lo iba a conseguir Ah, ¿y cómo? Yo lo conseguí ¿Qué tipo de dinero? La FP ¿Consiguió? La FP consiguió su dinero ¿Cómo lo logró? Y un hermano me llamó a Santiago Y le salían 153 mil pesos también ¿O sea que el gobierno está en eso? Está en función, está en función Ay, ay, ay Y eso es lo mejor que hay en la vida Oye, cuando un gobierno está, por lo menos Dándole el dinero a los infelices La FP le consiguió su cuarto ¿Su nombre, amiguito? Juan, Juan Espina Juan, gracias La FP favoreció Juan, Juan